El festival de chicas Girl Power se estará realizando este 19 de octubre y contará con talleres, con exposición de ilustraciones, música y mucho más. Hola, mi nombre es Ana María y quiero invitarles al espacio que estamos construyendo, se llama Girl Power, es un evento que va a ocurrir este 19 de octubre en el sótano, en Amón Solar, a partir de la 1 de la tarde vamos a tener talleres y bueno, esto va a estar gestado y facilitado por la UTM, el Sindicato de Músicos y Músicos y de Sonora, el Festival Internacional de Cantautoras y en la noche vamos a tener un chivo, un concierto con un montón de chicas, un montón de géneros, jazz, reggae, rock, punk, DJs, va a estar muy, muy, muy bituanis y además la entrada está muy barata, tiene un costo general de 4 mil colones y la pueden conseguir en Morning Glory aquí en San Pedro y también las pueden conseguir ese mismo día en el día del evento si llegan tempranito y pues nada, súmate.